Buenos días. Cuando yo pienso por qué estoy aquí parada en un evento de TED Youth, me miro, tengo todas las cosas de viejo, soy profesora. No más profesora, no, rectora. Y estoy bordeando los 60 años, de manera que yo lo que no tengo son credenciales para estar aquí parada, hablando cosas de jóvenes, pero me invitaron, me invitaron mis alumnos. Y cuando empecé a pensar de qué le hablaba a los jóvenes, pues dije voy a hablarles de mi tema. Mi tema es la ética. Y tuve como muchos temores cuando empecé a pensar, bueno, y además va a haber una cantidad de exalumnos y van a decir, una clase como era Mercedes, allá está parada dictándonos una clase de ética. Y pensé, ¿y será que a los jóvenes les llama la atención que les hablemos de ética? ¿Será que este tema es un tema que les puede interesar a los jóvenes? Y fundamentalmente me lo pregunto porque nosotros tenemos una visión de la ética, la mirada popular, yo espero que ustedes hayan evolucionado en eso, de la ética, es que la ética es la ciencia de las negaciones, la ciencia que nos prohíbe todo. La ciencia que nos dice a todo que no, todo lo chévere, la ética nos dice no, eso no se puede hacer, eso está mal, usted no debe hacer eso. Esa preocupación es una preocupación para cualquier profesor de ética, ¿cómo hago para enseñar esta ciencia de la negación? ¿Y por qué es que pensamos eso? Yo pienso que pensamos eso fundamentalmente, primero porque todos tenemos un poco de almas de Sancho Panza, de querer siempre estar a ras de tierra. Y porque pensamos que es que la ética ha sido hecha por filósofos que han estado distantes de la realidad. A mí me encanta que me haya antecedido David y que haya hablado de las cosas que habló, me encanta que haya hablado y haya rescatado esta ciencia amada de la filosofía, me encanta que me haya antecedido Yolanda y haya hablado de esas otras posibilidades que nuestra sociedad no reconoce. Con esa preocupación de si hablaba o no hablaba de ética, me rendí, dije no, pues sí, voy a hablar de eso porque es de lo que yo sé. Pero además porque es que estoy convencida de que la ética es el camino de la libertad. Solamente puedo ser libre y ustedes jóvenes que quieren ser libres, esa es la gran aspiración de un joven, solamente si me meto en el camino de la ética soy realmente libre, solamente si me hago las preguntas fundamentales, me respondo yo de acuerdo con mis criterios, de acuerdo con todo lo que he leído, con todo lo que he estudiado, con todo lo que me rodea, con mi contexto, y decido emprender unos caminos, solamente desde esa perspectiva podremos decir que vamos por el camino de la libertad. Pero aparte de eso, pensé que debía hablar de esto cuando me puse a pensar en nuestro adolorido país. ¿Qué le está pasando a Colombia? ¿Qué les ha tocado vivir a ustedes? A ustedes, a ustedes les ha tocado vivir un país en el cual penetraron unos fenómenos que son terriblemente dolorosos, que se adivinan fácilmente, uno el fenómeno del narcotráfico, el narcotráfico permeó esta sociedad de una manera impresionante. Ustedes no se alcanzan a imaginar cuántas de sus ideas son producto de la lógica de los traquetos, ustedes no lo saben, porque ustedes crecieron dentro de esa lógica, la lógica del dinero fácil, la lógica del, nos vamos por los vericuetos, hay mucho de su inconsciente que está construido desde el narcotráfico. Por una parte eso, que claramente es lo ilegal, lo malo, y lo rechazamos conscientemente, aunque haya cosas que aceptamos sin darnos cuenta, inconscientemente. Pero por otra parte estamos en un país donde la corrupción es macabra. Hoy, la primera página del tiempo, yo creo que me la escribieron para esta charla, dice que la empresa privada, que los órganos del gobierno en ese momento están denunciando la corrupción de la empresa privada, están denunciando que no es solamente el sector público, que todos los contratistas de este cartel de la contratación del distrito fueron privados, que ejercen su oficio de una manera poco ética. Nosotros estamos acostumbrados a estar del lado de lo privado y decir lo público es terrible. No, es que lo público siempre tiene algún privado que le está dando dinero para romper con sus principios. Y quizás cuando uno se mueve en eso, ustedes jóvenes se mueven en eso, oyen hablar de corrupción, oyen hablar de narcotráfico, oyen hablar… y además oyen hablar de ética porque eso se ha puesto de moda, afortunadamente. Cada día más los políticos hablan de ética. Yo aspiro a que por lo menos eso los obligue a contenerse de alguna manera, el haberlo dicho y haberlo pronunciado posiblemente los obligue a hacer política de otra manera. Y entonces de pronto ustedes piensan y están como en una disyuntiva donde vivir se mueve entre esas dos posibilidades. O la posibilidad de la austeridad, el estoicismo, lo serio, lo aburrido, que parece ser el mundo de la ética, o la posibilidad del todo vale. Nos vamos por una de esas dos líneas. Esa podría ser como la disyuntiva que un joven se plantea hoy día. Yo me pregunto entonces, y si hubiera sido fiel a mí misma, hubiera hablado de temas como el de David y el de Yolanda y el de Daniel, pero no fui fiel, afortunadamente, porque hubiera repetido muchas cosas y decidí preguntarme hoy si es posible ser ético en el mundo del éxito, en el mundo del éxito empresarial, en el mundo del dinero, en el mundo de los negocios, en el mundo de un éxito que ustedes aspiran a tener, muchos de ustedes aspiran a ser empresarios. Daniel empezó esta mañana diciendo, David empezó esta mañana diciendo, nos han hablado mucho de emprendimiento, nos han dicho, sean emprendedores, ustedes aspiran a eso. Yo quiero decir que el marcador de tiempo de aquí no está funcionando y entonces estoy caminando un poquito en el aire. Yo quiero contestar a esta pregunta con un radical sí. Yo estoy convencida de que el éxito y la ética son compatibles. Pero cuando empecé a preparar esta charla y empecé a pensar en el éxito, ese no es mi tema. Yo no tengo ni idea de cómo se alcanza el éxito en el mundo de la empresa. Yo no tengo ni idea, por experiencia, no tengo ni idea de qué es un emprendedor exitoso. No me he movido en ese campo. Entonces me puse a leer cositas. Hay muchas cositas en ese tema. Me puse a leer cositas sobre cuáles son las claves del éxito, del éxito del emprendimiento. Y me encontré cosas como estas. Autoestima, comunicación, sueños. Me encontré cosas como estas. Pasión, trabajo, ideas, servicio, empuje, enfoque. Una cantidad de cosas que, de las cuales hice como esta síntesis, una síntesis absolutamente poco rigurosa, rápida, de varios libritos y de varias cositas sobre el éxito del emprendedor, el éxito en la empresa. Ese fue como el primer ejercicio que hice. Y después empecé a pensar, bueno, y esto, ¿qué relación tiene con la ética? ¿Esto estará en contraria a la ética? Entonces pensé, bueno, miremos a ver cómo ha sido la ética, qué es lo que la ética ha hecho. Y ahí sí sé, de eso sí sé, pues pensé que a lo largo de la historia, de las ideas, ha habido una cantidad de personas pensando qué es la vida buena, la vida buena, no la buena vida. ¿Qué es la vida buena? ¿Dónde está el bien? Muchos se han preguntado por eso. Han dicho, ¿cómo hago yo para caminar detrás de algo que sea el bien? Y no solamente cómo hago para eso, sino cómo hago para caminar bien en pos del bien. Esa ha sido como la gran pregunta de quienes han sido los teóricos de la ética. Este cuadrito tan chévere que me armó aquí Fernando arranca desde allá, desde Sócrates y termina con la de la cortina, que son una cantidad de personas interesantes que se han preguntado por esos problemas fundamentales. Y yo estoy contando claramente con que esta no va a ser una charla seleccionada para subir a la red, porque voy a decir unas cosas que no pueden quedar en la red. Y entiendo y tengo claro que todos estos personajes de una u otra manera han dicho que están buscando una máxima universal, algo universal en lo que puedan creer y que los pueda orientar para ese camino. Y de una u otra manera y también de una manera absolutamente liviana, puedo decir que todos de una u otra manera han contestado con la regla de oro. Trata a los demás como quisieras que te traten a ti. La máxima kantiana, el principio de la mayor felicidad, la felicidad aristotélica, es una forma de decir trata a los demás como quisieras que te trataran a ti. Esa ha sido una gran búsqueda y la otra gran búsqueda ha sido cómo hacemos para encontrar cuál es ese camino que me lleva a eso. Y digamos que ha habido como un acuerdo entre qué son las cosas buenas que reconocen estos autores y que reconoce la sociedad. Hice esto también un poco rápidamente. Y la siguiente pregunta fue, bueno, esto está en contravía con las del éxito que ya vimos antes. ¿Hay algo aquí que se oponga a esto? Pues no. Si uno dice, bueno, hay una que suena como feo, pasión. Hay una que suena como feo, ambición. Pero no nos suenan feo. En realidad son cualidades maravillosas que hacen que una persona logre sus propósitos y que se ponga metas altas. Y todas estas no son sino soporte para lograr eso. Un poco para reforzar este tema, les cuento que en las universidades, la universidad más importante del mundo en este momento, que es la Universidad de Harvard, tenemos un pensador muy significativo para los educadores, que es Howard Gardner, que ha dedicado su trabajo reciente a preguntarse por cómo hacemos para trabajar dentro del camino del bien. El good work, la responsabilidad en el trabajo ha sido esa preocupación. Creo profundamente que esto es posible. Y quiero hablar de dos ejemplos de empresa y de vida que son ejemplos para todos los colombianos y de los cuales nos tenemos que sentir orgullosos y a los cuales he tenido la posibilidad de estar cerca. Uno es Creps y Waffles. Ojalá se metan ustedes y oigan un poco las conferencias, las cosas que han escrito Lalo Macías y Beatriz Fernández, que fueron los fundadores de Creps y Waffles. ¿Por qué? Porque Creps y Waffles, que nadie puede dudar que sea un modelo de éxito, un restaurantico que empezó en un garaje haciendo Creps y Waffles, y en el año 80, 30 años después, tiene más de 90 restaurantes en el mundo, dio unas utilidades el año pasado de cerca de 17 mil millones de pesos. Nadie puede negar que haya sido exitoso. Pero Lalo y Beatriz, con quienes tuve la fortuna de compartir en nuestro colegio con sus hijos, tuvieron siempre dentro de su cabeza que tenían todo para ser exitosos, sueño, idea, trabajo, perseverancia, pero querían hacer una empresa en la cual hubiera unos parámetros éticos. Arranco por la manera como organizan toda su selección de personal, la manera como tratan a la gente que tienen, los beneficios que le dan a la gente que tienen, por un lado, y finalmente, el modelo de su negocio. El modelo de su negocio tiene un fin que es maravilloso, democratizar la gastronomía, dignificar la manera como la gente come, democratizarla, hacer accesible a la gente esa posibilidad de comer cosas lindas, sanas, y esto es ético, buscar eso, eso es ético. Le oí una frase a Lalo que me parece que refleja mucho lo que ellos piensan. Cuando vamos a seleccionar personal y empiezan a seleccionar los que saben de esto, siempre les digo, por favor, de esas 50 personas que van a contratar con todo el perfil, contraten por lo menos 10 a las que no les darían trabajo en ninguna otra parte. Qué chévere, eso es impactante. Y para terminar, quiero hablar de José Alejo Cortés. José Alejo Cortés se retiró el año pasado del Grupo Bolívar, no sé si el Grupo Bolívar les diga tanto a ustedes como Creps y Wassels, pero cogió una empresa en los años 70, en 1970, que era Seguros Bolívar. Hoy día es da vivienda, constructora Bolívar y Seguros Bolívar, la aseguradora Bolívar. Es decir, que fue absolutamente exitoso en su gestión empresarial y es admirado por todos los que trabajan con él. Todos los que han estado al lado de él dicen, es un modelo de hombre, es un hombre ético. Y el principio que lo inspira es ese, ser exitoso en forma íntegra. Creo que no hay una frase, una oración que resuma mejor lo que yo he querido decirles hoy, que estas palabras de José Alejo Cortés. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué es eso? Gracias. Gracias.